Con éxito. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí que me nublo cuando yo quiero definir? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí cuando quiero hacer una individualidad? ¿Qué me está impidiendo? Entonces yo me tengo que conocer y comenzar a mirar cuáles son mis falencias. ¿Qué me impide que aunque yo tenga un cuerpo de ternero, yo no choque? Y no use el choque en el momento que se necesita hacer. ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué me está impidiendo no usar mis dos pies? ¿Qué es lo que me está impidiendo? Entonces ahí es donde usted tiene que como jurador sentar, apuntar eso y autoanalizarse. Hacer una introspección. ¿Qué es introspección? Es examinarme en mi ser, mirar, hablar con yo mismo y decir y analizar. Mierda, ¿por qué? ¿Por qué cuando estoy jugando me nublo? ¿Qué está sucediendo? Yo juego bien, yo entreno, yo no fallo a los partidos, yo como bien, yo duermo bien. Pero qué mierda que cuando está en la cancha me nublo total. Me nublo, me nublo total. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a analizar eso y estudiar ese tema. ¿Qué me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta? Y comenzar a trabajar en ese tema. No uso bien la zurda. Entonces voy a comenzar a usar y entrenar con la zurda. No levanto la cabeza. De ahora en adelante está prohibido para mí jugar con la cabeza en la cama. Tengo que jugar con la cabeza. Recibo un balón con la cabeza arriba. Esto, yo miro acá y este me obedece acá. Entonces, la mirada periférica, la vista periférica, aquí, la ubicación, la lectura del juego. Comenzar a trabajar. Es muy difícil porque es muy fácil hacerlo acá, pero en el juego usted no tiene tiempo para eso. Entonces ahí es donde usted tiene que comenzar a trabajar en eso. Yo tengo el balón, ¿a dónde lo voy a poner? ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde entrego el paso? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Entonces tengo que aprender a levantar la cabeza jugando. Pero, ¿qué es lo que me impide? Que cuando agarro el balón, lo primero que me entierro la cabeza. Y en la presión. Tiene que examinarse en eso. Porque si ustedes miran el fútbol profesional o el fútbol de primera edición, cualquiera que sea. Usted no ve cómo huele a la mano. No lo analiza. Uno dice, venga marica, pero ¿por qué no baila? No, no, no. Es que no, no jugadores. No le digo. Llega un momento en que jugador, si se regala los jugadores que se haya. perdemos un cuadro porque el jugador es bien técnico se lo come ya perdimos uno, ya no tenemos diez, once sino diez, y si se regalan dos ya tenemos nueve, nueve contra once, que se saben posicionar saben levantar la cabeza saben mirar los espacios y pum pum, tal vez ya le definen a usted un partido rapidito en diez minutos le definen tres goles dale, chau, el resto para ellos ya es defender y reforz ya de ahí no se mueven entonces lo que tenemos que comenzar a jugar es acá, con la cabecita con la cabecita entonces esos ejercicios que yo los pongo a hacer a ustedes es para que aprendan a pensar, a pensar esto, vuelvo y le digo yo puedo jugar a la maldita sea yo puedo jugar a la maldita sea, a lo que venga a lo que sea, hágale bote balón para allá, no, no cuando le digo a usted que toque de primera en la presión es porque usted está desarrollando habilidad mental piensa rápido toma decisión correcta de primera de primera hay un momento que hay que conducir el balón que es cuando yo les digo mire, coma la cancha coma cancha coma cancha coma cancha y usted se da cuenta que el jugador queda quieto ahora si el jugador digamos este Davison está quieto ahí está solo perdón está solo Davison hombre y nadie lo está marcando y sale de la zona nosotros ¿qué tiene que comenzar a hacer? a meter claro comienza a sacar el equipo y si el lateral está solo sale también saca el equipo pero llega un momento que le viene la presión acá entonces ahí es donde si ese jugador está con la mirada puesta en el juego sabe ya dónde va a poner ese balón aún antes de que le llegue la presión ya sabe no espera a pensar qué hace cuando tiene la presión encima ¿ya para qué? ya para qué va a pensar ya están encima ahí lo que le toca es luchar como venga a la maldita sea pero si el jugador desde que salió acá ya viene la presión acá no ese man ya sabe dónde la va a poner ese man ya sabe si se la va a poner al extremo o si hace una individualita luego o sea ya la tiene clara ya está nítido ya pensó mentalmente ya está rápido no es esperar hasta cuando no llegue el balón o sea usted espera que le llegue el balón para pensar ahí quedó no ya perdió ya perdió por eso el grado de concentración en esto es muy importante es que es antes de que le llegue el balón ya usted sabe dónde lo va a poner o qué va a hacer qué decisión va a tomar o hace un individual o hace un pase o define pero usted por eso cuando más de uno le intentaba pegar allá lo hacían dudando dudando vea que no es tanto que no le peguen bien es que dudan porque no saben qué hacer le llega el balón y las piensan entonces está el grito del profe está el grito mío está el grito de él ¡ah! que no sé qué claro el jugador está totalmente desconcentrado él no tiene algo que se llama carácter para jugar entonces el jugador no sabe si hacerle caso a él si hacerme caso a mí si hacerle caso a Esteban si hacerle caso a él está loco por eso él cuando define define con duda por eso cuando pone un pase lo entrega mal porque lo entrega con duda porque le llegó acá y le llegó acá y le llegó a la mano claro está desconcentradísimo no sabe lo que va a hacer por eso entrega mal por eso porque duda duda pero cuando el jugador ya está claro ya tiene carácter por eso los grandes equipos buscan jugadores que ya a nivel mental ya estén claritos con experiencia que saben ya lo que lo que hacen con un balón el jugador cuando ya está claro simplemente muchachos la hace bien ya está claro en sus cosas dos el desconocimiento de nuestras funciones va a dar nervios por eso yo comencé con el sistema nervioso va a dar nervios ansiedades preocupaciones dentro de la cancha porque comienza a preocuparse y si me tiran el balón aquí y yo no se cabe ya, ya entró mal baila ya está duendo entonces tiene que conocerse estoy cabeceando mal necesito comenzar a trabajar el tema del juego aéreo soy seguro abajo necesito trabajar el tema de las actividades que es me revozó un balón necesito comenzar a trabajar en eso es comenzar a conocerse comenzar a trabajar con el sujeto pero un jugador lo más importante debe tener carácter dentro de la cancha carácter mucho carácter el carácter no tiene que ver con romperos no, no, no yo no estoy hablando de eso el carácter es cuando el jugador tiene el balón está seguro muy seguro de que va a hacer con un paso está segurísimo muy seguro está claro está nítido está clarito por eso cuando usted come a un Messi o un Haaland o lo que sea son claritos llega ¡pum! un Mbappé imagínese Mbappé en ese mundial contra Argentina que rico como definió usted cree que es un jugador dudoso que aquí no tenga nada no ese man se le pasa ese balón por el nada la cogió y ¡pum! ¡pum! ese mundial lo ganaron fue por el arquero pero la seguridad el carácter que tienen esos jugadores por eso valen tanta plata porque la mente en esto juega muchachos es un papel impresionante yo le puedo apostar que aquí más de uno tiene una calidad muy brava pero la mente no les da no les da y eso es gravísimo así ustedes no me lo quieran creer pero es muy grave entonces el sistema nervioso está muy sin control porque lo que maneja la mente es el sistema nervioso sin control y cuando su sistema nervioso está sin control y usted aquí ¡pum! lo maneja se lo judea es así de fácil con el sistema nervioso alterado o desordenado y sin un mando se le va el balón le brinca el balón va arriba y le pasa ese hijo de puta vive con dudas vive con una cosa le tiemblan las piernas si va a correr se va de jeta claro porque aquí está alteradísimo está alteradísimo por eso estos ejercicios ya para terminar yo los hago aunque parezcan canzones yo los hago para cuando ustedes tengan que ir a debutar o ir a un equipo profesional usted eso no le dé tan duro ya usted es una persona que tiene carácter para jugar que su mente la controla que sus funciones está clarito ahora no es que el lateral no pueda encarar y salir no es que eso yo ya sé que eso es obvio ¿sí? pero muchas de las veces uno lo pone a jugar con el equipo para que se entere de que no está jugando solo que es lo que le pasa a veces a Remy o a Keiner pero no quiere decir que siempre tengan que tocar con el equipo o sea es que es una cuestión de inteligencia